Lleva un televisor y una particularidad sobre este caso también, una familia que viene realizando desde hace tiempo colectas por la lucha que está llevando una niña que está sometida a un tratamiento de quimioterapia. La historia de Bianca, que la hemos conocido incluso a través de la radio, de los propios familiares. La casa a la que ingresaron es del señor Santos Sosa, que está en línea con nosotros a través de tu radio. ¿Qué tal, Santos? ¿Cómo le va? Bien usted, don. Buen día. Gracias por habernos atendido. Sí, amargado con todas las cosas, porque escuchando a que esta nena salgaba adelante y, bueno... Bianca es su nieta, ¿no? Es mi nieta, sí. Y justamente ayer se recudió toda la plata esa que se hicieron de la Riva, se hizo entre medio de Río Tala, de la radio, de todo, acá, que colaboraron todos, y se juntó una plata y, bueno, y justo ayer a la mañana viajó mi señor Algarra. Yo me quedé, fui a ayudar a un amigo como más en un lechón, yo fui a ayudarlo, y cuando vengo me encuentro con un desastre. Me dieron vuelta a la casa. No buscaban plata porque no tengo nada, soy un laburante o cualquier. Soy un peón de campo acá, soy casero, no tengo nada. Me robaron, me dieron vuelta todas las cosas, los cajones, todo, todo, buscaban la plata. Porque, y después, lo que le hicieron, me sacaron la plata y una platita que tenía mi hijo que cobró, que hoy justamente tenía que pagar unas cuentitas, también le llevaron todo. Todo, nos llevaron. Dígame, ¿y usted cree que buscaban el dinero? A mí con la forma, sí. Sí, sabían. Bueno, eso también que yo pienso, porque como sale todo en el Facebook, y salió toda esa recaudación que se juntó por la nena de la rifa, y yo digo que capaz ha sido eso, porque, ¿te imagínese? Vinieron derecha la pieza mía, los cajones míos, daban vuelta, y todos se tiraban, todo. Que anoche llegó la comisaría, los milicos acá, la policía, y todo, y se dieron vuelta, todo, colchón, todo. No sé qué, es plata. Porque imagínese, tengo armas, acá tengo una copeta, tengo nada, me enfocaron. Iban derecha la plata. Claro, buscaban todas las piezas, y encontraron la pieza de mi hijo, y le sacaron la billetera que tenía unos pesitos que tenía por una cuenta hoy, y el plama que era de él. Y a nadie vio nada. Acá siempre nunca pasó nada, nunca, jamás. Pero jamás, mire, yo vivo ya hace 11 años que estoy acá en este campo, jamás me tocaron. Y a mí me conocen todos, soy una gente humilde, vivo del laburante, lo que estoy haciendo es luchando por mi nieta, que estamos peleando, haciendo rifa, porque el soldito mío no me alcanza, yo no trabajo, por ahí trabajan. Y bueno, lo que nos queda es rifa. Y toda la gente buena, colaboran, todo. Mire si se quedaba mi señora a hacer. Y algo no pasaba, porque venían a la plata. Diga que viajó, viajó para esa nena, que gracias a Dios ahora está la platita acá, que dejó. Pero mire si estaba acá. No podía pasar cualquier cosa. Estamos haciendo una lucha. Estoy, mire, amargada, porque me rompieron la puerta. ¿Qué le parece? No, no, no hay medio. No sé qué decirle. ¿Cómo está? En principio, preguntarle cómo está la nena. Y la nena, mire, está siguiendo con este tratamiento. Creo que hoy empezamos otras quimias que le van a hacer. Y bueno, y tiene rayos, 20 días de rayos que le están haciendo. Y bueno, y el estadía de ellos es plata, gasto que tenemos. Sí, sí, por supuesto. Y no hay medio de otro lado. Y lo que me hicieron. Bueno, yo soy, mire, un laburante. Con nadie ando mal, con nadie. Me ofrezco para cualquier cosa, a cualquiera. A cualquiera. No cobro nada. Porque la gente buena son conmigo, me han ayudado. A estos rifas me han colaborado con las nietas. Ahora hice una rifita, tres lechones, hice que me colaboraron la gente. Toma, ayudaron. Colaboraron. Y lo hice en la radio de tala, que es una amiga, que es la turca. Sí. Y esa me hizo la rifa. Y bueno, todos colaboraron. Y tuve esa papita que justo iban a viajar hoy, mi señora. Pero como mi señor no tenía que laburar hoy, entonces viajó ayer. O sea, menos mal que pudieron llevar ayer el dinero, si no hoy sería peor la situación, ¿no? Iba a ser peor. Sí, la verdad que sí. Yo lo vi así, porque se llevó justo ayer, mi señora, a la mañana el dinero. Que lo están necesitando esa gente. No están necesitando mi mujer, mi hija. ¿Qué le parece? Lo están necesitando, porque no hay otra forma. Si no tenemos plata, no comen eso. Así que todo fuerza es plata. Así que no sé qué hacer. Yo todo colaboro, mire. Hice la rifa para su lado a ellos. Y a la tarde me echaron acá. Me rompieron la puerta. Me dieron vuelta los cajones. La ropa, todo tirada. No sé. ¿Su casa está ahí cuando uno va por Ruta 41 para la rotonda? La parte de la barranca, digamos. No, para acá, para el lado de la capilla. ¿Dónde está la capilla acá? Ah, para el otro lado. Para el otro lado, sí. Acá, usted agarra de la roca, le pega a la derecha, que viene a salir acá, atrás de los gualtimores. Exactamente. Sí. ¿Y tiene algún vecino cercano ahí? Mire, son de Buenos Aires, no están esta gente. No estaban el fin de semana. Estaban, pero se van temprano, se van a las 12. Esa gente ya no quedan hasta la tarde. ¿Usted calcula que entre qué horas fue aproximadamente esto? Yo llegué a las 6. No encontré nada. A las 6 cuando ya vine me encontré con todos los presos. Así que, para mí, yo calculo entre las 2, o las 3, qué sé, porque a las 12 están acá los patrones, la arquiva de una casa que está delante mía, que se juegan a las 12 esta gente. Y acá los vecinos van al lado también, de donde es Buenos Aires, y se van. Y sí que, se me acuerdan de esa hora. Sí que vinieron acá plata, la plata, vinieron acá, la plata de la risa. Qué vergüenza. Venían, miren que era para una nena. ¿Qué le parece? Es una cosa que estamos haciendo, un sacrificio. Y no sé, y todavía me hacen esto. Pero me dieron vuelta todo, me rompieron las puertas. A mi hijo que tiene que ir al fútbol, le robaron toda la plata, todo una amargura. Así que miren, no sé qué decir. ¿El televisor qué marca es? Ay, no, no, no sé cómo decirle. Justo no sé, me fue, no sé, un plan. Está bien, pero es un televisor de 32 pulgadas. 32 pulgadas, sí. Le pedimos, por favor, que si hay alguien que se lo están ofreciendo, sepa que a esta familia se la robaron. Sepa que también cuenta con nosotros para lo que necesite, en esta cruzada solidaria para ayudar a Bianca. Yo lamento profundamente lo que le ha ocurrido, y le agradezco mucho este momento que nos ha dispensado la mañana de hoy. Gracias, David, gracias, gracias. Le dejo un saludo. Palabra de decirle, muchas gracias por lo que ustedes están haciendo por la nieta, y bueno, no sé cómo agradecerle. Gracias. Le dejo un saludo, muchas gracias. Chao.